Lleva gafas de sol, pero cuando se las quita, sus ojos son como las nubes sobre la luna. A veces al verla me dan ganas de llorar. Son felices y tristes. Son felices y tristes. Son felices y tristes. Son felices y tristes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!